un gobierno de concentración cuando hace falta y de resolver los problemas juntos, no tirarse piedras continuamente. Y luego es un producto del hastío de la gente y de un momento de mi ternao. Con respecto a su programa es algo absolutamente desde mi punto de vista inviable. Es muy fácil decir yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Si pero usted cómo va a hacer esto, con qué forma se va a financiar lo que quiera hacer usted o cómo plantea que se va a hacer. Claro, porque es imposible. Y el caso de Venezuela, que es un caso que es el ejemplo, yo tengo familia de clase media en Venezuela y sé cómo lo están pasando y en qué situación. Y dices, bueno, vinieron porque antes seguramente los gobiernos venezolanos tenían otra serie de inconvenientes, pero bueno, pero están peor que antes. Pero está peor en general todo el mundo. Y el país está arruinado, un país que tenía toda la riqueza del mundo. Bueno, pues si ese es el modelo a seguir en España no es el que yo quiero. Pues lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer compartir estos momentos de actualidad con Juan Carlos Aparicio, Antonio Mencía y Ricardo Garilletti. A quienes veremos por aquí, si ellos quieren, que espero que sí, próximamente. Gracias, buenas noches. A descansar, seguimos con más actualidad. Les contamos ahora el caso de Trinidad. Ella es viuda de un policía nacional asesinado aquí en Burgos en el año 83. Durante todo este tiempo, tanto ella como sus tres hijas estaban reconocidas como víctimas del terrorismo. Situación que podría cambiar según ha decidido hacer el Ministerio de Interior. Trinidad teme sobre todo por una de sus tres hijas, que es discapacitada intelectual. Este es su testimonio. El 12 de octubre de 1983, Rafael Bueno La Torre se fugó del Hospital Provincial de Burgos con la ayuda de unos compinches tras asesinar a dos policías nacionales. Todos los informes de la época hablaban de atentado terrorista y así se reconoció a las dos viudas y sus siete hijos. Tres décadas más tarde se les ha comunicado que dejan de tener esa consideración. La mujer del búrgale Raúl Santamaría ha recurrido ante los tribunales. No estoy conforme. De hecho he sacado la autopsia y un delincuente común. Estoy dispuesta a hacerla pública. A mi marido le dieron seis tiros por la espalda y un tiro de gracia, con lo cual no era un vulgarcillo delincuente. Tiene suficiente sangre fría como los demás terroristas que hay en el mundo. Su mayor preocupación es la situación en la que quedará una de sus hijas con discapacidad intelectual. Como mi hija es discapacitada psíquica, tiene un grado de dependenciados y les he dicho qué es lo que va a pasar con ella. Porque ahora ya no me fío, si después de 31 años que hemos estado reconocidos se nos quita el día que yo falte, mi hija en qué condiciones va a quedar. Rafael Bueno fue detenido a los pocos meses y de nuevo se fugó de la prisión de máxima seguridad de Alcalá, Meco. Ahí se perdió su rastro. Pero hace unos meses las hijas de Trinidad vieron su perfil en Facebook y han pedido que se reanude la búsqueda. Es la misma imagen de cuando lo detuvieron. Con lo cual si alguien está utilizando ese perfil, bueno a mi hija le han dicho que van a intentar a través de las redes, pero que tenía que poner esa denuncia. La puso hace cuatro meses en Oviedo. También han solicitado oficialmente al Ayuntamiento de Burgos que dedique una calle a estos dos policías asesinados en 1983, Raúl Santa María y Jesús Postigo. Con el seguro del hogar, la alarma securita es directo y el seguro de salud a Deslas te sentirás triplemente protegido. Pero que sean los expertos en sentirse protegidos quienes lo expliquen. Este fin de semana se va a estrenar en Burgos Burfema, la primera feria dedicada para los mayores. En ella se podrán encontrar las últimas novedades para su atención, así como diferentes actividades y conferencias. Burfema es la primera feria diseñada por y para los mayores. Un evento expositivo con información de servicios de ortopedia, fisioterapia o atención a domicilio. Pero también con un amplio programa de actividades para los mayores, sus familias y profesionales del sector. Va a haber una mesa redonda que lo van a formar Alzheimer, daño cerebral y Parkinson. Nos va enfocando en la enfermedad cuando llegan a la edad mayor. Va a haber conferencias de alimentación saludable, de cara a todo lo que es la alimentación en los mayores. Va a haber conferencias también de accesibilidad, todo lo que es adaptación de hogares. Va a haber conferencias de actívate, o sea, todo lo que es estimulación para la gente mayor. Habrá también juegos de ingenio, talleres de risoterapia, relajación o baile y hasta un show cooking con el chef Jesús Basurto. La entrada a la feria y a las actividades es gratuita. Hay 18 empresas expositoras, pero luego contamos, hemos contado hasta 40 empresas que vamos a formar parte de la feria. Porque va a haber muchas empresas que han querido colaborar. Un sector resentido por la crisis al tener como principal competidora empresas sumergidas que no cuentan con personal cualificado para la atención y el cuidado a los mayores. Y vamos ya a desvelarles algunos de los contenidos que se van a encontrar mañana cuando acudan a su kiosco y compren como siempre hacen su ejemplar de Diario de Burgos, cuyo primer titular de hoy tiene que ver con el trabajo. El sector del metal rebaja un 23%. El paro dice que sostiene 8.700 empleos directos. Esto es una reflexión importante sobre el sector de actividad que ahora mismo está generando más empleo. Hablamos ahora de desempleo. Menos dinero para formación. El Ecil reduce, nos cuentan en Diario de Burgos, en 250.000 euros el programa para parados. Hablamos de formación que se ve reducida en su cuantía económica en Castilla y León. Más titulares, las causas civiles, esto todo viene a consecuencia de la ley de tasas, suben porque las tasas provocan un crecimiento del 17%. Veremos si el nuevo ministro de Justicia finalmente cambia esta ley de tasas como ya ha declarado públicamente que iba a hacer. Y un último titular, crece, mire, que buena noticia, crece la afluencia del cine. Los 277.000 espectadores hasta octubre superan los de todo el año 2013. Pues es muy buena noticia para la industria cinematográfica. Nosotros, como siempre, antes de finalizar, vamos con la información del tiempo. Las mejores carreteras no parecen carreteras. Subaru, auténtico 4x4. El tiempo estable que predomina en estos días en casi toda la península ibérica quedaba reflejado en esta imagen del satélite Meteosat, donde las únicas nubes se presentaban sobre todo en la zona del País Vasco, también algunas en el Mediterráneo y otras nieblas en Galicia. Y mañana vemos como el anticiclón se coloca ya en Centro Europa, pero desde allí seguirá ejerciendo su influencia sobre nuestro país, con tiempo estable, mañana y seco por todo nuestro territorio. Así que mañana poco hay que destacar con respecto a estos días de atrás. Seguirá habiendo en general cielos poco nubosos o despejados. En el sur de la provincia esperamos algunas nubes de tipo alto. Eso sí, mañana al amanecer hará frío. Las mínimas estarán en tan solo 3 grados en zonas de la sierra y por la ribera del Duero las mínimas en 4 o 5 grados tan solo. Frío al amanecer, pero luego ambiente agradable, con subida de temperaturas máximas que llegarán hasta 21 o 22 grados en esta zona del sur. Por el oeste mañana amanecer frío también, mínimas de 4 o 5 grados, pero luego subida de temperaturas con máximas sobre 21 grados. En Burgos capital también, mañana pasaremos frío al amanecer en las primeras horas de la mañana, pero luego el ambiente será agradable al mediodía y primeras horas de la tarde, con temperaturas máximas rondando los 20 a 22 grados. En el norte y nordeste habrá que contar con algunas neblinas, sobre todo en el Valle del Ebro, luego durante el día algunas nubes altas y sobre todo también en cuanto a temperatura se refiere, hay que destacar el amanecer frío, con mínimas en torno a 5 grados y luego máximas en torno a 22 grados, por ejemplo en algunas zonas del Valle del Ebro. Para el viernes continuarán subiendo las temperaturas, con máximas que pueden alcanzar los 22 a 23 grados, los cielos seguirán poco nubosos con algunas nubes altas, el sábado día agradable de sol, amanecer fresco también y el domingo aumentará la nubosidad y bajarán un poco las temperaturas. Y ya nos marchamos, gracias como siempre por informarse con nosotros con la 8, que descansen y si quieren mañana más, adiós. Y ya nos marchamos, gracias a todos. Y ya nos marchamos, gracias a todos.